Hola amigos de Youtube, y de en general, ¿cómo están? Espero bien, bueno, empecemos, me temo que si conocen mi canal, sabrán que somos dos en mis vídeos, lastimosamente tendré que retirar a Batamón, si ya sé, es triste, pero no podré manejar más a dos personajes, me come tiempo, después veré si lo dejo volver a vivir, y bueno, volviendo al vídeo, esto será, los jefes finais más perturbadores de Nintendo, serán 5, también cabe mencionar que no hay que ser exagerados, pero para ser de la forma de la cual se los voy a describir, y para estar en juegos inocentes es mucho, por esto la exageración en el título, no me tomen a mal, sé que muchos dicen que eso no se ve perturbador, pero pues así es, así que comencemos. En el puesto 5, nos encontramos con el juego Pokémon Platino, se preguntarán quién será el personaje del que vamos a hablar, eh, ok, en este puesto hallamos a Giratina, bueno, el Pokémon en si no da miedo, no es perturbador, pero por parte sí, lo que da cierto miedo según dicen es cuando hace su aparición, a mi en lo personal me gustó, pero si la mayoría lo ve así, eso es el criterio de ellos, su entrada es genial, se ve como una sombra aparece y le brillan los ojos, algo que nos asusta que nos amenaza, demostrándonos su gran poder, ocasionando en el jugador el miedo de perder, entonces tendremos que pelear, de ahí en adelante nada más, así queda, nada extraño, entonces es por esto que Giratina se queda con el puesto 5. Bueno, ¿qué tal estuvo?, corto no, eso fue porque no tenía mucho que hablar sobre lo perturbador de Giratina, la aparición es lo único que genera cierto miedo, de resto la batalla transcurre con normalidad, ok, pasemos al puesto 4. Llegamos a un lugar con más patrocinio en batalla, estamos con Kirby Superstar Ultra, y también Kirby Superstar, bueno se preguntaran quién es Marks, si ya has jugado medianamente la saga de los juegos de Kirby, sabrás que Marks era un habitante de Dreamland, que le propone a Kirby recolectar las 6 estrellas alrededor de toda la galaxia, esto para pedirle un deseo a Nova, un todopoderoso, algo así como Dragon Ball, pero bueno, Marks hizo esto porque quería dominar Dreamland, apenas Kirby está a punto de pedir algo, Marks aparece quitando bruscamente a Kirby, para pedir su deseo, el pide dominar Popstar, Nova cumple con su deseo, esto provoca que Marks tome una forma fea, deformando su lindura completamente, la pelea con él es medianamente difícil, yo me acuerdo no perder una vez, pero si nos ponemos en los zapatos de otros jugadores normales en estos juegos, nos daremos cuenta de que no es sencillo, y eso no es todo, si jugamos la arena, el minijuego, o solo para Kirby Superstar Ultra, veremos que después de que derrotamos a Marks, lo hicimos explotarse junto con Nova, destruyendo a esta, y Marks aparece de nuevo, solo que esta vez se recupera, y toma una forma aún peor, eso se los dejo a su criterio, por esto es que Marks gana el cuarto puesto. A mi en lo personal, Marks no me dio mucho miedo, pero algo es algo, para mi Marks fue uno de los más fáciles, ojo solo para mi, si eres jugador principiante o intermedio, en Kirby, posiblemente se te dificulte, y hablando del alma de Marks, que vendría siendo cuando revivió, si me dio miedo, porque pensé que sería más difícil, pero la verdad se me hizo igual, ok, continuemos. Bueno, con este personaje tocamos un poco fondo, pero solo un poco, entramos en una saga de juegos que a mi me gusta mucho, hablamos de Star Fox, bueno, ya conocemos Star Fox, El juego de las naves, protagonizado por Fox, Falco, Peppy y Sleepy, bueno, el juego es muy bueno, algo complicado cuando lo empieces a jugar, pero lo recomiendo mucho, ok, vamos a lo que toca, al jefe, en Star Fox, el jefe final, al principio se veía solo como un simple simio, algo así como Star Wolf cuando ataca, al menos yo pensaba que iba a ser así, pero cuando me encuentro con él, sentí un gran miedo, y bueno, no puedo decir que fue fácil, porque no lo fue, se me dificultó bastante, Andross al contrario que muchos pensamos era enorme, flotaba, y era muy difícil, matarlo para mi fue como perder el 99% del estado del heroine, casi pierdo, de esquivar, lo que más me molestaba era cuando absorbía, eso casi que te dejaba completamente destruido, es por esto y más que Andross gana el tercer puesto. Bueno, ese estúpido simio, me hizo perder 19 de las 20 vidas que ganaba en ese juego, o sea que tuve mucha suerte de ganar, pero bueno me parece genial el jefe, genera ese miedo de perder, por lo inmenso, y más en este juego, porque si perdíamos teníamos que volver a empezar todo el juego, o sea que era un cagada completa, perdónenme la palabra, pero igual me caía mal, por la cuestión de las vidas, pasemos al siguiente. Bueno, este para mi si fue muy perturbador, pues peleé contra el cuando tenía 5 años, o sea que no jugaba mucho cosas sangrientas, pero bueno tampoco es que el personaje sangre mucho pero lo hace, y entonces de quien hablamos, hablamos de cero, en Kirby Dreamland 3, es el punto principal, hablamos de un juego de Kirby, una de las sagas de juegos más inocentes, sobre todo este, porque el juego en general está diseñado basado en los dibujos de los niños, o sea que se ve muy infantil, pero ese pequeño punto negro de los juegos de Kirby ataca de nuevo, y esto es lo que nos colocan, si conseguimos recolectar todos los fragmentos de la vara maestra, cosa que no era muy sencilla, nos permitirán pelear contra cero, al principio hace su aparición Dark Mater, un triste títere de cero, que aparece en Kirby Dreamland 2 de la misma forma, pero bueno, si logramos vencerlo, cosa que si es difícil, hará su aparición cero, él no tiene razones. Como para sentir emociones o dolor, solo ataca, es la parte corrupta de Popstar, detrás de él están todas las maldades provocadas, cero, en general, es una bola blanca divina, de la cual brota la sangre, un aspecto muy peculiar en juegos de Kirby, su primera forma es la bola blanca, y después su ojo se sale, dejando salir un chorro de sangre, para atacarte esta forma ya no es muy difícil, pero igual es fastidiosa, ok, es por esto y más que cero gana este mítico puesto. A mi me dio mucho miedo cuando salió cero, pues yo solo conocía a Dark Mater, pensé que solo sería contra él y ya, pero no, y lo más estúpido de jugar esto, fue que mis padres veían cuando lo jugaba, y se extrañaron de verme jugándolo, por la cuestión de la sangre, algo muy bobo, y de resto pues, me quito el sombrero ante Nintendo y Hall Laboratory, gracias por incluir sangre en este juego, y por darnos la sorpresa, más en este juego, y bueno, ya que puse un monstruo con sangre, se preguntarán que seguirá y como lograra quitarle el puesto a cero, pues ya verán, continuemos. Llegamos a un punto máximo, pues este si me perturbo mucho, jugarlo desespera mucho, no porque es fastidioso, es por el sonido que va con él y personaje en sí, y también como se manifiesta el jefe, aún me acuerdo de haberlo visto, este jamás lo jugué hasta ese punto, pero se merece todo mi respeto, pues si me dio mucho miedo, y me proporcionó pesadillas, recuerdo que después de verlo, me quedé pensativo, así es. Hablamos de Gaigas en la saga de juegos Modern, en donde sale el queridísimo NES, como muchos no lo pensaron, Earthbound, o Modern, es una saga de juegos muy oscuros, y RPG, muy bueno, la historia es lo que más me interesa, pero después haré un video de eso, pues se lo merece, volviendo a Gaigas, según el juego él es la maldad en sí, el problema de todo, la forma de la maldad, el mismo Pokéi nos declara que se moriría si se quedara. Viéndolo más de 30 segundos, es por esto que cuando nos enfrentemos a él seremos robots, algo muy peculiar, algo que también es interesante es, que la única forma de matarlo es rezando, es algo increíble, y esto hizo que ganara más miedo hacia este jefe, tanto miedo me provocó que no dormí bien por un tiempo, después ya me acostumbré a él, pero no me olvidaré de lo que me proporcionó, ustedes dirán. Bueno pues, hay una gran diferencia entre ver y jugar, se te dije que no lo jugué, pero lo vi muy de cerca, casi sentí que lo estaba jugando, si lo juegas sentirás ese miedo, ver como se pelea contra él ya es desesperante, y es por esto que se gana el puesto de oro. Bueno, ya saben como fue la cosa conmigo y Gaigas, hasta ahí, da, y aún hay más personajes de Nintendo perturbadores, pero estos son los que tocan los 5 puestos, el último si es muy perturbador, para que mentirles, ese juego es muy bueno, se los recomiendo, y bueno, creo que hasta aquí dio el video, espero les haya gustado, yo soy Kanomao, y esto fue un top mío, si te gustó, dale like y suscríbete, bueno espero duerman bien, y nos vemos en otro video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!